Asco cada día Y muero, muero cada noche Ya no hago planes, ni tengo proyectos Lo que no estaba en mis planes Estaba en los planes de Dios En los planes de Dios Asco cada día Y muero, muero cada noche Ya no hago planes, ni tengo proyectos Lo que no estaba en mis planes Estaba en los planes de Dios En los planes de Dios Ya no hago planes, ni tengo proyectos Lo que no estaba en mis planes Estaba en los planes de Dios En los planes de Dios Ya no hago planes, ni tengo proyectos Lo que no estaba en mis planes Estaba en los planes de Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!